Con danzas y charlas se desarrolló el encuentro de clubes de comunicación estudiantil. El auditorio de las emplades fue un espacio para el intercambio de ideas de los jóvenes en diferentes temas. Se sepa qué se da a cabo en los colegios. Se trata sobre la cultura y sobre lo que debemos hacer en el país, sobre la educación de ahora. Es una experiencia muy bonita, mediante la cual podemos hacer el intercambio de conocimientos con los diferentes colegios que están participando. Es importante promover a los comunicadores del mañana con actividades que desde el presente planten y desarrollen esta vocación. Es así que se dieron cita estudiantes de varias provincias. Rendición de cuentas o una demostración de lo que son capaces los estudiantes. Hoy están de la provincia de Cañar, están de la provincia de Morón, Santiago también. El evento sirvió para analizar la gestión de los grupos de jóvenes, a través de los cuales la comunidad puede conocer cómo se aporta a un desarrollo social desde este nivel de educación. Jorge Revilla, El Informativo.